Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas. Hola. Bueno, quería preguntarle un poquito cómo se afronta esta última jornada de Liga. El equipo ya no tiene nada más en juego, salvo ese honor y esa honra de intentar conseguir la victoria. Pero sí es verdad que un poco juez indirecto de lo que puede ser el descenso, ¿no? Así que un poco con esa vertiente, me imagino, se afronta ese partido de mañana, ¿no? Gracias. Vale, la afrontamos como el resto de los partidos. Nuestra línea es muy clara, lo dijimos al principio. Y además, en este caso, en un último partido, que nos jugamos tres puntos, para ellos es vital, pero para nosotros también es escalar posiciones. Y en nuestra línea que nos marcamos, decrecimiento cada partido. Y más en este caso, por lo que significa en la competición, en el último partido, con lo que se juegan otros equipos, que también a nosotros nos hubiera gustado que, en caso de estar en esa situación, se hiciera lo mismo, ¿no? Por lo tanto, no cambia el objetivo durante la semana, cómo vamos a encarar el partido, el trabajo, la insistencia. En definitiva, en definitiva, es una semana más, con un partido muy importante. Ellos se juegan la vida, es verdad, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino y el de competir bien. Es el turno del desmarque Valencia, David Torres, cuando quieras, David. Hola, mister. ¿Podría dar la convocatoria y contar que tiene Jason, por favor? En la convocatoria están todos disponibles, menos Christian, que sigue con sus problemas del tobillo. Jason, que tiene el tobillo inflamado y no está. Y por decisión técnica, Patrick Utrone. Es el turno de Radio Sport. Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ¿qué tal, Boro? ¿Cómo estás? Quería hacerte una pregunta en torno a hacer un balance de la temporada. Como entrenador durante estas últimas jornadas y también como miembro del conjunto valencianista durante el resto de la campaña, ¿qué balance hace Boro de toda la temporada? ¿Qué balance haces de cómo ha sido este año, tanto entrenador como desde fuera, estando también en el Instituto Valencianista? Gracias. Bueno, respecto a lo que son fuera de estos cuatro partidos, en definitiva, la temporada ha sido muy mala en general, o sea, porque ha sido una temporada muy difícil. Por lo tanto, no me voy a extender más en el porqué. Al fin y al cabo, no es mi cometido, lo dije desde el primer día. Yo estoy aquí concretamente por cuatro partidos y a partir de ahí te puedo decir que de alguna forma lo más importante en el primer partido era ganarlo cuanto antes para alejar ese que no tuviéramos que estar mirando para atrás y a partir de ahí crecer todos los partidos. Creo que en líneas generales el equipo ha estado asentándose cada día más. Hasta ahora hemos encajado un gol. El equipo ha sabido interpretar en los partidos que hemos jugado donde teníamos que incidir para hacer daño al rival. Con el sistema hemos continuado con el sistema que es el juego contra el Barcelona con tres defensas, con tres centrales y la gente de banda y en definitiva con ciertos matices. Hemos seguido apostando por ahí porque, como he repetido alguna vez, yo nunca como entrenador había jugado en ese sistema, a pesar de que como jugador siempre. Pero sí que nos ha dado ciertas alternativas en ataque, con la progresión por fuera, como encontrarlos por dentro. En definitiva, hemos ido ahí intentando darle al equipo una más consistencia ofensiva y defensiva y estamos contentos en líneas generales de que de alguna forma hemos sabido leer los partidos en función también del rival, donde teníamos que insistir con los espacios y demás. Bueno, en esto y también estamos contentos del rendimiento de los jugadores y sobre todo el comportamiento en estos 20 días en los entrenamientos. ¿Por qué? Digo esto porque al final, y no es la primera vez, cuando llega a final de temporada, cuando se cambia de entrenador, las dinámicas a veces no son las de un inicio de temporada y surgen problemas. Pero en este caso estamos muy contentos, la actitud en los entrenamientos, el equipo comprometido y en esa línea seguimos. Es el turno de COPE Valencia, Rafa Villarejo. Cuando quiera, Rafa. Hola, míster, buenos días. Buenos días. Hoy es tu último día, de no sabemos cuánto tiempo. Me gustaría saber tú cómo te vas, si te vas con objetivo otra vez cumplido, si te vas alibriado y sobre todo si te vas con la sensación de que no me vuelvan a llamar, porque cuando me llaman es que hay un problema. Gracias. Bueno, de todo lo que has comentado, al final es más, intento dar normalidad. Yo soy como soy, me conozco. Para mí, lo he dicho siempre, es una responsabilidad. Al final, no sé, esta situación es difícil, pero como dije en el primer momento, pues la asumo, si puedo ayudar y consideran que puedo hacerlo, pues desde esa responsabilidad y dedicando tiempo, pues intentamos ayudar. Bueno, pues ya te digo que espero que esto no ocurra más, porque eso será indicativo de que las cosas funcionan. Por lo tanto, bueno, pues no me planteo otras cosas, no miro más allá. Y en cuanto a cómo me he sentido, pues bueno, yo soy muy patidor, por mi forma de ser, me gusta tenerlo todo controlado y a veces, pues bueno, la situación del equipo, lo que nos jugamos aquel partido contra el Valladolid, lo que ves, la tensión, los jugadores nerviosos, la ansiedad, en definitiva, bueno, son palabras mayores que ahora con el paso del tiempo lo valoramos mucho más. pero fíjate que, bueno, nos jugamos con el Eibar, un partido donde podía habernos jugado mucho más. Nos jugamos mucho porque nosotros queremos seguir creciendo, pero que nos jugáramos de verdad, ahí una posición de descenso, cuando ya no quedan partidos, en definitiva, hubiera sido dramático. ese escenario, la verdad que, que en el porcentaje que sea, estaba ahí, pero sí que es verdad que, bueno, ganamos el primer partido y nos dio la posibilidad de seguir creciendo desde una, desde una situación mucho más, mucho más propicia para que ese crecimiento se produzca. Es el turno de Nostre Sport, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. Con la vista ya en la próxima temporada, todos pensamos, el otro día cuando cambió a Kandumí, que pudo ser la última vez que Pizón está ya siendo valentianista. Quería preguntarle qué sensaciones le transmite el jugador fuera del campo, si ahora que ha vuelto a jugar lo ve más animado y si es posible una renovación y continuidad. Bueno, la verdad es que todas las decisiones que hemos tomado atienden a criterios inmediatos de rendimiento en ese partido, no pensando en otras cosas. Y ha habido decisiones que han sido muy justas a la hora de tomar una u otra, pero siempre mirando el crecimiento del equipo y en función de ese partido determinado. A partir de ahí, si un jugador termina contrato o no termina contrato o está cedido o va a seguir o no va a seguir, eso no lo hemos mirado porque el camino que nos marcamos era ese. Para que nadie, y la gente sobre todo que estamos en el día a día y los jugadores puedan ver que las decisiones se toman por algo que igual en algún momento te puedes equivocar, eso es así, no tenemos la verdad absoluta, pero están tiradas esas decisiones por algo, por lo tanto, no sé ya al final si renovará, si no renovará, eso ya no me alcanza, no estoy en ese tipo de decisiones, pero respeto a tu pregunta, siempre nuestras decisiones han sido encaminadas a buscar lo mejor para el partido, para el equipo en ese contexto de un partido. Es el turno de Apunt Media, José B. Sánchez, cuando quieras, José B. Hola, Buenas tardes, Boro. Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntarte por una banda de la Germanor, en este caso entrequís de la Comunidad Valenciana, no sé si tú preferiries que se salvará l'Els d'esta última jornada dramática on se están jugando el descens y por otra banda ya en la permanencia y los objetivos aconseguidos en el Valencia, se está hablando ya de la próxima temporada del próximo entrenador. M'agradaria que fueras una valoración de José Bordalás, tú que has estado tan detenido en el Valencia y el club se ha enfrentado tantas voltas al sujetaje, ¿quina valoración fas tú de José Bordalás como entrenador? Bueno, yo respecto a la información del nuevo entrenador no tengo ninguna información del club, el club no va consultar res y tampoco debe de hacerlo, por lo tanto, yo siempre he dicho así lo mismo que yo estoy sentado así por un contexto muy concreto que es entrenar el equipo, por lo tanto, todas las decisiones que pueda tomar el club pues mirará el nuevo entrenador y prendrá las decisiones en función de lo que mejor veja, por lo tanto, Bordalás sabén que es un muy buen entrenador que en Getafe desde la segunda división arriba a Puigà y arriba a Europa a pelotant, bueno, pues, pero respecto a esas decisiones yo no estoy en esa presa de decisiones, respecto a la Germán Orr, bueno, pues, claro, yo tengo amics en Elche, tengo amics en Huesca, al final, el camino más recto y el de la honestidad es intentar hacer lo que estás haciendo en estos últimos tres partidos, no por ser el último cambio, es más, tenemos que, de alguna forma, además de parírse, serlo, porque se están jugando muchos equipos, muchas cosas y nosotros, al fin y al cap, tampoco nos consideramos que nos bajamos al Huesca o nos vamos a hacer para que el Elche se quede, la temporada es muy larga y si el Huesca baja la segunda división no será para nosotros, por lo tanto, el nuestro camino es el que es y, bueno, pues, en este caso, pues, es muy duro, es muy duro para los otros equipos, pero, bueno, nosotros, ya, como he dicho antes, nos agradaría que en caso de jugarmos algo, los otros resultados, los equipos, pues, también competiren como profesional y, por lo que la competición, eso, la competición siempre lo agrairá. Es el turno de diario, Nacho Sanchís, cuando quieras, Nacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Yo, aprovechando que hoy ha sido la despedida de dos futbolistas, bueno, que todavía tienen que jugar mañana, como son Gamerro y el de aquí en Mangala, yo le pregunto, sobre todo, en este vestuario que usted ha visto que es joven y el del año pasado no tanto, pero es verdad que el Valencia se encamina a un vestuario joven, ¿qué valor le da usted a los futbolistas veteranos, independientemente del rol que tengan cada uno, dentro de lo que es un vestuario joven como el que se sigue encaminando el Valencia cada vez más? Gracias. Bueno, a ver, es fundamental en un equipo el ambiente, lo que hablamos del ambiente del vestuario. Este año, y no solo en estos cuatro partidos, sino durante todo el año, el ambiente no ha sido malo, no ha sido malo, lo que yo he observado, el ambiente no ha sido malo. Y la verdad que estamos satisfechos de cómo ha terminado, por lo que decía antes, por la dificultad de los últimos partidos y a veces cuando ya en principio no te juegas lo que es nada en cuanto a objetivos muy concretos, ¿no? Nos jugamos el prestigio, lo que decía antes, y de seguir creciendo, eso sí. Y en ese, así hemos terminado y estamos muy contentos porque al final los jugadores jóvenes que tenemos muchos y los veteranos ha habido una muy buena conexión, independientemente de sus roles individuales y sus, y lo que de alguna forma que todo el mundo quiere jugar. Pero bueno, en definitiva se ha demostrado también que en los últimos entrenamientos hoy, pues bueno, ha habido unas palabras y agradeciendo a los jugadores agradeciendo a los jugadores el trabajo tanto de Mangalá como de Kevin, que son jugadores veteranos y que su profesionalidad en los entrenamientos, en los partidos está ahí, lo hemos visto, no ha creado ningún problema y hoy los jugadores pues le han dedicado unas palabras porque se han portado fenomenal hasta el último momento. Por lo tanto, también eso es destacar y al mismo tiempo también viene a sumar lo que yo decía antes que el ambiente en el vestuario es bueno, ha acabado bien en un contexto difícil y en eso estamos muy contentos. Es el turno de Valencia Capital Radio, Paco Lloret, cuando quieras, Paco. Hola, Bordo, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si lo saps, pero Valencia de primera división es el peor visitante, es el equipo que ahora mismo en una clasificación de puntos fuera de casa es el último, tiene nomás 11 puntos, nomás ha guanyado dos partits en toda la temporada. No sé si això es una decisión para demá porque también hay un otro reto, guanyar dos partits seguits, cosa que tampoco ha pasado en toda la temporada. Gracias. Vale, no tenía la dada de que somos el peor aquí fuera de casa, sé que no, por supuesto, los números fuera de casa no han sido buenos, y bueno, pues esperemos demá guanyar más que res por la línea que lo que decía abans, ya no es por conseguir dos victorias fuera de casa o en este caso pues por quedar davant del llevant, no, no, o sea, nosotros estamos en la tasca de competir y de guanyar tres puntos y de puxar la clasificación y que el equipo quede lo más dalt posible. Por lo tanto, bueno, pues ese es el camino, que guanyando eso pues se aconseguen otras cosas como las que estás comentando, pues bueno, bueno, pero el objetivo y donde tenemos que apuntarnos es en seguir creciendo como profesionales hasta el último minuto. Acabamos con Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Muy buenas, mister. Hola. Lecker, me gustaría hacer una pregunta y media, casi lo podríamos decir. ¿Podría explicarnos por qué Cutrone se vuelve a quedar fuera? Porque da ya un poco la atención este último tramo sin nada, juego, pues que sea un poco, aparentemente parece un poco señalado. Bueno, no, te contesto esta y luego no sé si esta es la media o la entera, pero... La media, la media. La media, bueno, no, con Cutrone lo he dicho muchas veces, al final tenemos que elegir, tenemos otras opciones, el equipo juega con una referencia, tenemos que tener previsto todos los posibles cambios y las posibles incidencias que puede tener el equipo durante el partido y al final es una decisión técnica, no hay nada personal, no ha habido ningún, no ha habido nada raro, de nada, o sea que al final es una decisión técnica y bueno, pues no sabe muy mal, pero no hay nada más, no hay nada más, no estamos escondiendo nada. Respecto a la otra. Y la otra pregunta es, al margen del nombre de quién sea el nuevo entrenador, le pregunto si ya tiene un poco en mente qué mensaje o un poco qué informe le va a pasar de cara a la próxima temporada si es que piensa hacerlo, que eso desconozco si va a aconsejar o no el entrenador que venga como está pasando ya una vez en el pasado. No, yo a partir del domingo vuelvo a mi posición que no tiene ningún componente técnico, por lo tanto bueno, yo si el nuevo entrenador me pregunta pues yo le daré mi opinión de lo que yo creo y nada más, o sea, yo no espero que ni de la misma forma que comparten conmigo o me preguntan sobre qué entrenador podía venir, que eso tampoco, lo entiendo y además debe de ser así, yo estoy totalmente apartado de las decisiones técnicas en el club, mi cometido es otro, pero si puedo echar una mano y me preguntan sobre algo concreto pues por supuesto que responderé y diré la opinión, mi opinión, por supuesto. Gracias. Gracias.